Puerto Rico, están cuadrando los participantes Ahí está, dieron la salida Soy Will Wynn, trata de irse en la delantera Cabo Rojeña, corre afuera Bonflaix atacando adentro, Bonflaix Soy Will Wynn, en la pelea por la delantera Soy Will Wynn adentro, Bonflaix afuera Cabo Rojeña en la batalla, también está la señora En el cuarto lugar, Soy Will Wynn con la cabeza De Bonflaix en el segundo, Cabo Rojeña Uno en el tercero, a medio en el cuarto está la señora Sigue la carrera en los 700 metros Soy Will Wynn en la delantera, tres cuartos de cuerpo Soy Benflaix en el segundo, Cabo Rojeña en el tercero La señora en el cuarto lugar, en el quinto afuera Viene moviéndose el ejemplar, vamos a ver Entran a los 400 metros finales Soy Will Wynn en la delantera con un cuerpo ahora En el segundo está peleando Cabo Rojeña con Bonflaix Soy Will Wynn despega ahora tres con cuerpo y medio En la delantera, Soy Will Wynn, Cabo Rojeña lucha El segundo lugar viene afuera Soy Will Wynn se mantiene al frente, Cabo Rojeña Atacándole Soy Will Wynn con tres cuartos de cuerpo Cabo Rojeña y Soy Will Wynn están luchando La delantera en los finales, Cabo Rojeña afuera, saca la cabeza y gana por tres pescuesos Gana Cabo Rojeña, Soy Will Wynn, segundo, tercero, Renita, cuarto, la seis Cuarto llegó ahí, Bonflaix, los demás en el grupo con el ejemplar Tu aventura Chau! Chau!